Reyes Magos llegaron a las instalaciones del DIF municipal en Atlixco para poder llevar alegría e ilusión a todos los niños que se encuentran en rehabilitación en las instalaciones del CRIT y que muchas veces por la falta de recursos no pudieron llegar a tiempo. Para este evento participaron la sociedad civil, personal del ayuntamiento, regidores, así como otras personas involucradas que recibieron una cartita con un deseo para los niños, entre ellos también el DIF municipal. Todos ellos se unen con causa en honor a los Reyes Magos, regalaron 115 juguetes a cada uno de los niños que asistieron. Regidores fueron padrinos de los niños que forman parte del Centro de Rehabilitación Integral y como parte de estas acciones llevaron alegría, hubo obras de teatro, convivencia, una pastorela y partieron la tradicional rosca de Reyes. Pues es muy bonito, yo lo que puedo decir es que Dios bendiga a todas esas almas buenas que pues tienen este, pues este don de dar, porque no todos lo hacen, aunque tienen hay personas que pues no lo dan y estas personas hacen lo posible por hacer felices a los niños y es muy bonito. Por mí yo solo les puedo dar las gracias de corazón. Pues realmente para nosotros es algo nuevo porque es el primer año que nosotros estamos acá. Yo pues me siento agradecida porque pues siento que las personas que están apadrinando a los niños hacen un gran esfuerzo y pues es agradecer, ¿no? Más que nada, porque pues si bien es ver una sonrisa por parte de ellos que pues lo están recibiendo y que a lo mejor no, ellos no entienden, ¿no? La magnitud, pero para ellos es algo importante. Yo la verdad pues estoy agradecida que pues este año pues estemos participando porque apenas tiene unos meses que él empezó en terapia. En este mismo sentido, la humanización de todos los problemas que están existiendo en el municipio como la discapacidad es muy importante para esta administración porque para ello se necesita la colaboración e integración de todas las personas que forman este municipio y así poder apoyar a los niños que más lo necesitan. Sin duda es un angelito y te hace revalorar y redimensionar la importancia de estar unidos, la importancia de ser solidarios, la importancia de dejar huella, yo creo que acompañando siempre a los papás, que esa es una parte fundamental y que hemos estado fortaleciendo, que sí se da tratamiento a los pequeñitos, por supuesto, con sus diferentes terapias y todo, pero también a los papás, porque pues es un tema que debe de trabajarse, a veces suponemos que las mamás lo asimilan rápido y tienen que estar bien y tienen que ser fuertes en el día a día, pero también ellas tienen una tarea muy difícil, muy fuerte que no se puede ni soslayar ni dejar a solas y bueno pues en esta administración que trabajamos con el corazón en el DIF, pues buscamos el acompañamiento integral de las familias. Para Contextos Noticias, Jessica Ayala.